Va a cambiar el tiempo Va a cambiar el orden, está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejita después del sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Ese era el lenguaje, sabio de la abuela Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú Va a cambiar excusas de tener paciencia Esa vieja ciencia de los Goriacú Va a cambiar el tiempo Me acuerdo, decía mi abuela Esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso Puesto que partía rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Y aquí está su avir Le hice una gallina, un matambre y chipá Van unas naranjas y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar No olvide su abrigo que es de lana cruz Y lleve el conchillo que usó su papá Y entonces la abuela, como quien ayuda Tragándose un llanto, volvió a sentenciar Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios y la Virgen le han de acompañar Para los peligros sepa ser creyente Santa Catalina no le va a fallar Y en los temporales de la vida Tenga presente a su madre Que lo supo alzar cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo al mal tiempo Con un solo rezar Sepa que en su alma Lleva usted otro a mí Que es como una herencia de amor familiar Que le dio su gente Su pago querida Y en su sangre joven Se ha de retornar Y hablo de esas ganas de brindarse amor Del corazón grande Valiente y capaz de jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote en la adversidad Y hablo de esa mano Tendida y abierta Con el gesto antiguo de la caridad Manos de chamigo Que se da sin cuenta Del que abre su puerta Y ofrece su casa, su mesa Su vino y su pan Habio del alma Habio del alma hecho de franqueza Sencillez, respeto, hombría y lealtad Chavé, siendo pobre Lleva una riqueza Recuerda, se aumenta Compartiéndola Y hoy yo viene Un día Cuando cambie el tiempo Si este avión le dura Dentro de su sed O usted O sus hijos O acaso sus nietos Por Dios y la patria Tendrán que volver Recuerde que al irme a la tierra sin males Dejaré mis huesos y mi corazón Abonando el suelo del que hoy usted sale Para el que yo quise siempre Siempre lo mejor Ese era el lenguaje Chavio de la abuela Que se hizo en la escuela De un pueblo arandú Va a cambiar es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los Moriacú Va a cambiar es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los Moriacú Casa de piedras rosas Casa de Dios Casa de Dios Casa mía Que el abuelo cuando hablaba Tu pasiroga decía Marcano quedo mi tiempo Con la dulce melodía De tu reloj musiquero Que cantaba noche y día Que cantaba noche y día La Virgen salió a pasear Mi patrón de la ciudad De las buenas y en las malas Ella con su pueblo está Pura y limpia realidad De mi Mercedes corriente Vuelvo a vivir con mi gente La fiesta de mi ciudad Viejo corazón rosado de un pueblo que aún canta y sueña Religioso testimonio de los hombres Religioso testimonio de los hombres de mi tierra Soy nomás Soy nomás Soy nomás Soy nomás Soy nomás flor de la piedra Soy nomás flor de la piedra Subido a tu campanario me marchitó la alegría, por eso buscó tu abrigo, casa de mamá María. La Virgen salió a pasear, mi patrona y general, en las buenas y en las malas, ella con su pueblo está, pura y limpia realidad. De mi Mercedes corriente, vuelvo a vivir con mi gente, la fiesta de mi ciudad. Hoy anduve por el monte, de mis años inocentes, pellizcando la dulzura, roja del Nangapirí, y un noviembre de hace mucho, se estrujo contra mis dientes, y sangrón, bello recuerdo, de mi tiempo pulumín. Yo era chico, todavía, urichito cabezudo, que aprendió a robarle al monte, su dulzor primaveral. Y esa siesta en tres orzales, fue bombero corajudo. Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes, y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Nangapir. Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros, que en la noche de mi pueblo, desparra de serenata y sabocay, lleve eléfon, no sé a dónde, ni te deje en tu ventana, esta flor de mi ternura, que nació por recordar. Yo era chico, todavía, urichito cabezudo, que aprendió a robarle al monte, su dulzor primaveral. Y esa siesta en tres orzales, fue bombero corajudo. Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente, y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Nangapir. Vos quedaste en mi corazón. Y ya nunca más te lo ves, y ya nunca más te lo ves. Y ya nunca más te lo ves, yo me fui como los ríos, tú me fui como los ríos. Y ahora nunca más te lo ves. Lleguen la luz, lluvan la luz, y ya nunca más te lo ves. Tú me lo ves, tú me lo ves, tú me lo ves, tú me lo ves, Muchas gracias Me hacen llorar Antes de tiempo ya Muchas gracias Gracias Gustavo Te estoy viendo acá Gracias Chami Fuerza, fuerza hermano Querido gobernador Gustavo Bueno para toda la gente Todos quienes han Trabajado Para que esta fiesta salga De esta manera Quiero que lo aplaudan fuerte Al Instituto de Cultura Al gobernador De la provincia de Corrientes Que está con nosotros Chami Gracias Gustavo Gracias a todos Quienes hacen esta fiesta Gracias, gracias Corrientes Gracias por estar Siempre con nosotros Chami Al cabo de mi paciencia Va lento pero seguro La huella de la experiencia Me juega armando el apuro Mi grito juega en el viento Libre, macho y divertido Si el amor del sentimiento No importa que esté prohibido Por eso digo Para salvarse Hay que juntarse Y arremangarse Si haces memoria Vos sos testigo Que nuestra gloria Se hace la historia Hay que juntarse Porque nuestra gloria No importa que esté prohibido Lo editable Yżando Veintel Vos sos testigo Así de advertir SORDAM rope Vos sos testigos Me gusta encontrar parientes, no me oyo si soy extraño Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío No soy así, no soy copia, de lejos vengo soy yo Por eso digo, para salvarse Hay que juntarse y arremangarse Ey, que chavigo, si haces memoria vos sos testigo Que nuestra gloria es hacer historia Ey, que chavigo Julián Zini en el recuerdo Y mi querido hermano el gringo Joaquín Sheridan también Con este Ney que chavigo Y anteriormente ustedes se emocionaban como nosotros Con este avío del alma que nos dejó Julián Para que nosotros sigamos cantando y llevando a todos lados Y esta niña del Ñangapirí Que es una historia muy nuestra Historia de juventud Historia de goricito cabezudo Así que Julián Espero que estés con nosotros siempre Gracias 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 Albergo Mancilla y don Edgar Romero Maciel Hicieron esta obra Que tiene mucha historia Y lo voy a contar cantando Clavado muy hondo En la historia correntina Fortinto en el norte Al paso de los aban Quiero recordarte Pueblo de mis mocedades Antes que tus calles Queden sepultadas Por el arenal Añoro tus quintales Del tirado naranjales Tus chinas maduras Quebradas sobre el maizal Y tu sol ardiente Y tu sol ardiente Que vuelve la tierra arena Voy quemar mi sangre Cuando al recordarte Digo este cantar De cada cantita jurulla Más de quince lenguas Hay que atravesar Voy al trotecico Cruzando el palma Sirvando un poquito Pronto de llegar Más de quince lenguas Ongulam Y tu sol ardiente Que venga Y tu sol ardiente Y tu sol ardiente Ongulam Y tu sol ardiente Báñate tu costada El veal o Santa Lucía, vigilan tus aguas, los nativos de Ajárez Y al norte el camino, cambiante lonja de arena Se ve en tu barraca donde sube el fin, se alza y está y bate Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te dejé morir Y echarte a la cara mi sangre de correntino, por ver si despierta de tu antiguo sueño Viejo Cacatí, de Cacatí a burucha, pa' de quince cosas hay que atravesar Voy al trotecito, cruzando el palma, sirvando la pico, trote de llegar Silvando bajito, pronto he de llegar Y echarte a la cara mi sangre de correntino, por ver si se acuerdan A ver si se acuerdan Gracias. 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 La luna es una tambora que bate un sol, tirada tras las barrancas del Paraná. Corrientes duermen su sueño color calvo, calienta al aire el candor de con su sonar. La noche africana reina en el Tarabuí, en negro el ritmo en la sangre pero al cantar se expresan dulces palabras en guaraní. Después de bailar me gusta ir a ver junto a mi cama el amanecer. Por Punta del Azar siempre sale el sol, tras el Paraná la luna se va por Punta del Azar. Por Punta del Azar siempre sale el sol. Por Punta del Azar siempre sale el sol. Por Punta del Azar siempre sale el sol. No agítala y el candombe en el campo a cubar. Se fueron ya los morenos con su tambor. La luna apagó. La luna apagó su parche de cuero y cal. No esparcía de un tiempo viejo que fue mejor. La luna apagó. Quisiera en noches de enero también estar sentado junto a los negros bailando así. Se llenar la fina cintura de una camba y amarle bajo de amor ese guaraní. Después de bailar me gusta ir a ver junto a mi cama el amanecer. Por Punta del Azar siempre sale el sol. Tras el Paraná la luna se va por Punta del Azar. La luna apagó. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón Tengo sobrada razón para gritar con mi gente Que morir calladamente en la cruz de la pobreza Aunque de criolla nobleza es pecado chepariente Me marea el aguardiente pero ni nunca la plata Yo me crié de alpargata y así aprendí a ser consciente Mientras tengo un accidente puedo pelearle a la vida Yo no soy causa perdida, yo soy deshilo incurriente Y no sirve mi elocuencia si calla esta situación Que es una crucifixión que mata y en consecuencia Perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra Sabe Dios que en esta guerra me juego mis menudencias Porque me gusta el presente, me hace llorar el pasado Y aunque el futuro es sagrado, será mí últimamente De donde salió esa gente que viene a darme trabajo Con tal que yo siga bajo, grande adicto y obediente Me marea el aguardiente pero ni nunca la plata Yo me crié de alpargata y así aprendí a ser consciente Mientras tenga un accidente puedo pelearle a la vida Yo no soy causa perdida, yo soy nacido incurriente El cantor del pueblo, Bocha Sheridan Querido Bocha, no te podés ir de la fiesta sin cantar un tema más Y sabés cuál es, ¿no? Tiene que cantar flores del alma, ¿sí o no? Por supuesto Santiago Bocha Sheridan se despide de esta manera De la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé Meto mi mano en mi pecho Y en los bolsillos del alma Busco y rebusco ese beso Que no sangró en mis palabras Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas El chamamé que tenemos mezcla de grito y plegaria No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba Me juega de vez en cuando como una mala pasada Y me mueve como un poncho de lana cruda y nostalgia Y yo me siento culmicha el cantor de tus madrugadas Musiquero que te fuiste por la senda azul del agua Corazón chamanesero que te volviste calandia Aquí estamos tus amigos parados en la barranca Frente al remanso infinito Con estas flores del alma Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios Y de ustedes, la gente resucitada Y es una fiesta sin fin en esa par deseada Con eternos acordeones y celestiales guitarras Y allí sabemos que están como quien goza y descansa Con el yoni, con el cito, con el chango, pan y agua, el yacaré El gringo, el gichel, el ricardo, el julian Con toda la muchachada Que Dios los diga en su gloria En su gran chiqueada Después de haber compartido Los sueños y la distancia Yo sigo andando los rumbos De esta patria chicanada Y me duele el alambrado Y la pobreza que avanza Y el viento de la miseria Con remolinos que en diabla Compadre, yo sé que el bocha Cuando cruza su guitarra Y el quique cuando se inclina Sobre el fuente que te extraña Sueña verte el retornado Con el mechón en la cara En alguno de tus hijos Llámame ceros del alma Tú sí quiero que te fuiste Por la senda azul del agua Corazón chamamesero Que te volviste calandria Aquí estamos tus amigos Parados en la bajanca Frente al remanso infinito Con estas flores del alma Santiago Bocha Ceridan Se despide de la fiesta nacional Del chamomé con esta ovación ¡Gracias! ¡Gracias!